...de calle en carbón. Desarrollos en las minas de Lota constituyen un trabajo primordial que tiene como objetivo final obtener una apertura de calle en carbón. Labor que en la práctica es una galería hecha a través del manto y que sirve para el inicio de la explotación del paño elegido. Para alcanzar el objetivo anteriormente señalado es necesario realizar previamente algunos cientos de metros de galería en roca a partir del tráfico principal con galerías denominadas corrientes o tornos y desarrollar las maestras que son los últimos tramos que permitirán llegar al manto e iniciar en este punto la apertura en carbón. La sección y forma del perfil de estas aperturas van a depender del sistema de producción que se usará. Por ejemplo, una apertura que sea destinada a servir como inicio de un sistema de producción mecanizado deberá tener mayor sección transversal que una destinada a producción convencional. Planificación previa Una vez aprobado el paño a explotar por los diferentes niveles de mando de la División Producción se envía el proyecto al Departamento de Desarrollos quien se encargará de efectuar la apertura de la calle en carbón destinando los recursos humanos y solicitando a los departamentos correspondientes la maquinaria, equipos y materiales a emplear. Con todos estos elementos a disposición se inician los desarrollos de ambas galerías y o maestras. La maestra principal se va implementando con winches, bouncers, redes de agua y de aire hasta llegar al lugar señalado por planificación y abrir la calle en carbón. Determinado en terreno el punto y dirección se inicia el cuadro de apertura el que debe quedar suficientemente amplio para permitir la instalación de ductos de ventilación y páncer destinado a la extracción. El avance propiamente tal de la apertura se inicia efectuando disparos de poca profundidad y con poco explosivo para evitar botar la fortificación de entrada la que por estar recién instalada no se encuentra presionada por el cerro. Una vez desarrollado los 10 primeros metros a pulso se instala un transportador páncer que se lleva conjuntamente con el avance del frente. Los ciclos de avance, es decir, el disparo, limpia y fortificación son tan rápidos que se requieren un apoyo constante para satisfacer las necesidades que se van creando como ser madera para la fortificación ductos de ventilación, cadena y canoas para los avances de páncer. La secuencia de los ciclos llegan en algunas oportunidades a materializar dos ciclos por turnos o más. Como consecuencia de la velocidad de avance de este frente de desarrollo las emanaciones de gas se hacen más frecuentes creando riesgos inherentes al desarrollo mismo por lo que durante el transcurso de la abertura deben irse efectuando permanentemente mediciones de gas en el frente y a través de la galería para ir verificando que los porcentajes de metano se mantienen bajo los límites permisibles. Esta condición se logra llevando constantemente el tubo puntero a 6 metros del frente de avance con un caudal mínimo de 90 metros cúbicos por minuto y un control diario en las uniones de los ductos de ventilación para verificar fugas o recirculaciones y repararlas. Fallas en la ventilación En caso de paralización de la ventilación por causas imprevistas debe sacarse inmediatamente al personal del frente y reintegrarlo al trabajo una vez evacuado todo el gas. Tronadura en calle de carbón En la apertura de calle en carbón es fundamental mantener un estricto control en la tarea de disparo ya que de por sí es una operación altamente riesgosa y la velocidad del avance no debe desviar el procedimiento establecido. En la práctica se debe utilizar el diagrama elaborado por el jefe de área utilizando explosivos permicarb. En cada round de perforación se debe ir haciendo un barreno de sondaje de 2 metros 40 centímetros en el sentido de avance que permite detectar posibles grietas con gas ocluido. Los detonadores deben ser usados en números correlativos y el tiempo máximo transcurrido entre la detonación del primer tiro y el último no debe exceder de 75 milisegundos. Esto significa que en cada descarga sólo se podrán usar 4 números de intervalos. Se inicia el carguío colocando tajo de arcilla en el fondo de las perforaciones para tapar posibles grietas y evitar emanaciones hacia el barreno. Una vez colocado el explosivo en los barrenos se procede a taquear con arcilla de nuevo en el resto de la perforación libre hasta la boca de éste. Simultáneamente con el carguío del frente se debe efectuar una prolija calizadura a lo largo del frente y en el avance de la apertura para neutralizar el polvo combustible en suspensión. Rematada la tarea de carguío el supervisor procede a medir nuevamente el porcentaje de gas ambiental. Simultáneamente el personal efectúa la protección de todo el material para evitar daño. finalizado esto el personal se retira al punto de disparo ubicada a una distancia igual o superior a 170 metros del frente, en una zona de aire fresco, y permanece en ese lugar hasta que el disparador autorice el regreso al frente. El disparador a cargo es responsable de designar loros para que impidan la pasada de personal al lugar de disparo, empleando el dispositivo que los identifica. Es de vital importancia chequear las conexiones de los detonadores y medir su resistencia antes de efectuar la tronadura para evitar tiros quedados. Concluida esta operación, el supervisor alerta al personal del área y efectúa la tronadura, manteniéndose en el lugar hasta que los humos y gases producto del disparo se hayan disipado. Como norma, se debe mantener a la entrada de la apertura un mínimo de dos extintores y una red de agua con una presión adecuada, con su correspondiente grifo para ocupar en casos de emergencia. Por todo lo anterior, recuerde que la apertura en carbón es una tarea altamente crítica y que en la medida que usted aplique todas las normas y estándares establecidos, evitará riesgos de accidentes, pérdidas y derroches. No lo hará riesgos de accidentes, typically que la acción en magia con sus células. Tan a especie de CNTs que no en Bold Limija